Muy buenas chicos, bienvenidos a Macer, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar con un periodista que nos encanta y que está muy ligado a un ámbito que nos emociona. Es el periodismo deportivo, en concreto el del fútbol. Vamos a hablar con él de los preparativos que conlleva. Un partido, una retransmisión deportiva, desde el minuto cero hasta el minuto noventa, incluso el trabajo que conlleva después, cómo se prepara, cómo se tiene que documentar uno y sobre todo vivencias dentro del deporte. ¿Nos acompañáis? Bienvenidos a su casa, bienvenidos a La Sexta. Muy buenas Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal Guille? Muy buenas. Bueno, pues permíteme presentarte con una frase tuya. Bienvenida Macer, bienvenida a tu casa. Me gusta. Vamos a echarle un poquito acerca de toda la actualidad, ¿vale? A ver qué te parece el ámbito del periodismo, uno que conoces bastante bien, creo yo. El deporte, la actualidad, vamos a tocar varios temas y a ver qué te parece, ¿vale? Espero que seas sincero, concreto. Siempre los oí. Y ya está. Voy a comentar un poquito, me voy a situar a los espectadores de Macel. Comentarista Radio Estadio de Onda Cero, colaboración en Real Madrid, colaboraciones en Radio Marca, Cadena Ser, profesor, presentador y narrador. Macho, ¿qué te queda hacer? Muchas cosas. Yo me considero una persona polifacética, muy autodidacta, con muchas ganas de aprender y sigo aprendiendo y por lo menos lo intento disfrutando de cada cosa que me toca hacer. Ahora estoy con una etapa como bien citabas en la docencia. Estoy disfrutando muchísimo, aprendiendo mucho también de vosotros, de la nueva generación que está llegando y al final se trata de comunicar, comunicar algo a los demás, transmitir algo, compartir. Yo creo que para eso no hay límites, no hay fin, no hay experiencia acumulada que ya te colme y ya te llene. Yo disfruto, lo digo siempre, con un partido de Champions o con un partido de chavales. Pues de igual forma en muchos ámbitos de la vida me gusta también recibir mucha información, no sé, me encanta. Desde muy pequeño soy muy curioso, no sé qué decirte, ¿no? Bueno, pues en este caso me estás diciendo varias cositas, entre ellas la que me estás diciendo de etapa de docencia, aprender de varios aspectos. Entiendo que está perdido en varios proyectos y para aquellos que te reconozcan, por más ser la voz y la cara de los partidos de Champions, ser el estandarte en este sentido de A3 Media en la narración deportiva. Cuéntanos un poquito en qué te estás metiendo más de lleno, porque sí que te vemos en redes sociales, si sigues moviéndote. Yo utilizo mucho las redes sociales precisamente como eso, como un canal con el que comunicarme con un montón de gente, de la que recibo habitualmente mucho cariño y desde aquí lo agradezco. Es verdad que para actuar bien en las redes sociales necesitas invertir tiempo, o yo por lo menos considero que hay que invertir tiempo y por tanto no me gusta hacerlo de cualquier forma. Es verdad que no siempre estoy igual de activo, pero lo que sí intento hacer siempre es contestar a todo el mundo que me pregunta o me pide algún tipo de consejo, que tampoco sé quién va a dar consejos, pero a lo mejor sobre algún tema de actualidad. Y bueno, pues intento arrojar luz o conocimiento si es que conozco ese tema y compartir también algún tipo de vivencia. No me suelo prodigar mucho en temas políticos, aunque evidentemente también me considero un animal de la comunicación y de la política. Yo me metí en el periodismo por programas de reportajes como Informe Semanal y también por las retransmisiones deportivas en su día. Era un niño muy raro ya en aquella época y me gustaba mucho ver Informe Semanal Los Sábanos, documentos TV, en portada. Admiro mucho el periodismo anglosajón. Y por tanto, bueno, pues toda esa mezcla la llevo siempre conmigo. Entonces intento contestar a todo aquel que me pide algo a través de redes sociales, no siempre en el tiempo y en la forma que me gustaría, pero bueno, intento no descuidarlo. Y cuando me preguntan, sobre todo cuando hay jornada de Champions o de jornada de Liga, ¿dónde me pueden escuchar? Pues sí, intento promocionar aquellos sitios donde me llaman, donde me invitan. Claro que hay proyectos dentro de la casa, algunos se pueden avanzar, como por ejemplo el Sexta Deportes que ha cambiado de formato y ha cambiado también de puesta en escena. Sigue estando Carlota Reija al frente y ahí, bueno, pues nos toca colaborar a algunos de los redactores, que seguimos siendo también redactores y presentadores de la casa y expertos en algunos de los temas para ayudar al programa. Luego también hay otra serie de proyectos que están cristalizando y que tampoco puede avanzar mucho, pero que tienen mucho que ver con esto que te acabo de contar del reportaje y también, por supuesto, con los directos, ¿no? Y al mismo tiempo, pues con un medio como la radio, que fue donde yo empecé a dar mis primeros pasos, a la que le tengo mucho cariño y mucho respeto y por la que también, es uno de los motivos, me hice periodista. Yo escuchaba mucho la radio en la cocina de mi abuela en Galicia, diariamente, o sea, era una gimnasia diaria, era un goce continuo y constante, me encantaban los magazines y no solo las retransmisiones deportivas, sino también esas historias que yo escuchaba a través de las ondas en ese receptor, en ese transistor antiguo, al que guardo muchísimo cariño. ¿Fue ese paso entonces el que considerarías tú de ser o considerarte decir yo quiero ser periodista? Sin duda, o sea, es vocacional, 100%. He hecho muchas más cosas, además del periodismo, y he disfrutado con muchas más cosas, además del periodismo. Pero es donde me siento más cómodo, donde me siento más vivo, donde disfruto más. Incluso cuando tengo que hacer simplemente un falso directo o una entradilla grabada, me lo tomo como si fuera un directo, porque disfruto muchísimo con la adrenalina del directo. Con esta misma entrevista que estamos haciendo aquí, seguramente cuando se imita no se ve en directo, pero para mí es directo, para ti también, para nuestra cámara también, y por tanto, esta magia, esta química que surge o no surge en un momento determinado y en un instante... Es espontánea. Claro, y yo creo que es lo que hay que transmitir al otro lado. Y en este caso, bueno, yo creo que el directo va muy ligado a lo que se te reconoce, a las narraciones y las retransmisiones deportivas. En este caso, como has tocado los tres grandes medios, prensa, escrita, televisión y radio, ¿cómo crees tú o cuál es a tu juicio las principales diferencias? Es entre los tres ámbitos del periodismo que se trabaja de una manera distinta en la información deportiva. Bueno, dice que los periodistas, y es verdad, en cierta medida somos escritores, yo no diría frustrados, pero que hacemos literatura con prisas, ¿no? Es verdad que se dijo eso hace ya mucho tiempo, y hay algo de cierto. Cuando escribo en mis ratos libres, que tengo muy pocos, la verdad, pero cuando escribo, incluso cuando me ha tocado hacer algún tipo de artículo o de reseña, incluso para algún medio especializado en deportes, como puede ser una revista Líbero, Panenka, o el diario Marca, ¿no?, que es el de mayor titulada nacional, mis artículos tienen mucho de narrativa, tienen un sello muy personal, frases cortas, lenguaje muy cuidado, yo creo que no está reñido. Un periodista tiene que utilizar la herramienta principal, además de la voz, si lo hace en un medio audiovisual, como puede ser la televisión, o en un medio más próximo, más cercano, más inmediato, como puede ser la radio, a fin de cuentas hay un discurso detrás que tienes que construir en tu cabeza y que tienes que redactar de alguna manera, tanto si lo lees en un cue, en un informativo, como me ha tocado hacer, como si simplemente lo transmites, como en este caso, porque lo vas procesando. Por tanto, yo creo que el lenguaje es fundamental. No es lo mismo expresarse en un periódico, como tú bien dices, en un medio como ese, y contar una historia, una crónica, de lo que ha sucedido a través de una columna, como hacerlo en un medio como la radio, donde simplemente con un teléfono móvil puedes hacer un directo en un momento determinado y ya tienes una conexión. Es mucho más barato, pero al mismo tiempo también es muy difícil, porque solo tienes la voz para transmitir y describir aquello que está ocurriendo. El periodista es un testigo, es un pintor de la realidad y lo que tiene que hacer es construir o transformar esa realidad en noticia para el oyente o espectador. Por tanto, esa es la base de todo. Diferencias, por ejemplo, entre la radio y la televisión. Yo como narrador encuentro muchas, incluso desventajas dentro del mundo de la televisión con respecto a la radio, o hándicap y ventaja en un caso o en otro. Simplemente una, la evocación. El poder de la evocación, de la imaginación, es mucho más potente en el caso de la radio. Es decir, si tú estás escuchando la radio pero no estás viendo el partido, cada jugada, cada instante, cada gol que te cuenten es mucho más en tu imaginación de lo que quizá es en realidad. O por lo menos es distinto en tu cabeza y en la mía. Por tanto, es mucho más rico en ese sentido. ¿En la televisión dónde tiene la riqueza? Bueno, pues en los detalles y en la imagen. El poder de la imagen. A partir de ahí tú puedes reflejar en todo momento y utilizar bien el lenguaje audiovisual de lo que está ocurriendo. El detalle de un control con el exterior de la bota. A lo mejor una polémica determinada, pues si lo toca o no lo toca, se ve mucho mejor en la repetición. Bueno, ahí sí te puedes, bueno, pues aprovechar de esa ventaja que es la imagen. Pero en el caso de transmitir es más difícil hacerlo en televisión porque tienes la imagen que hacerlo en la radio. ¿Y cómo se transmite por texto? ¿Cómo se transmite la misma idea de una jugada de un partido? Bueno, yo creo que en todos los casos lo que intentamos hacer es trasladar emociones, pasiones y realidades. Por tanto, la palabra juega un papel importantísimo. No solo la palabra, sino en el caso de la radio y de la televisión también el uso de la palabra, la entonación. Muchas veces cuando te dicen es que tienes buena voz para esto. Bueno, una cosa es tener buena voz, buena materia prima y otra cosa es saber utilizarla. Hay gente, muchos profesionales a los que yo admiro, que quizá no tienen la mejor voz, que quizá no tienen la mejor pluma, pero son únicos describiendo hechos concretos y transmitiendo al espectador. Es como un buen novelista o una buena novela, mejor dicho, que al final empiezas y tienes muchas ganas de seguir el relato y te da rabia tener que dejar un capítulo a medias porque te tienes que marchar a trabajar o tienes que hacer otras cosas. Te gustaría leerlo de principio a fin. Yo creo que ese es el secreto, intentar encontrar ese pulso narrativo, esa inquietud también en el receptor. Para eso hay que tener una empatía o intentar tener esa empatía. No hay ninguna fórmula mágica y desde luego no vas a gustarla a todo el mundo, pero yo creo que si trabajas a favor del espectador, del receptor, del consumidor, generalmente suelo recibir también ese cariño. Si trabajas solo para intentar lucirte, para intentar protagonizar, en mi caso no es así, yo creo que es difícil llegar al otro lado. En los partidos, cuando traslado la emoción de un encuentro, no estoy exagerando en lo que pasa, estoy viviéndolo al máximo con cada uno de los aficionados que están al otro lado y con los protagonistas en el escenario donde se está produciendo el hecho puntual. Partido de fútbol, un evento deportivo, es algo emocionante. No deberíamos restarle ni una pica de esa emoción. En este caso, Antonio, hablábamos antes del tema de multimedia, de cómo funciona la imagen en el periodismo, de cómo tratar la televisión, cómo trabajar con ella. En este caso, ¿qué supone para ti ser ese rostro y la voz más reconocida en el ámbito de la narración, tanto en la Antena 3 como en la Sexta? Y ahora, en la 3 Media. Bueno, es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Yo que también consumo muchísimos partidos a la semana de fútbol internacional, no solo en nuestra lengua, en castellano, y por los profesionales que integran también los medios de pago, en este caso, en canales de pago, también consumo mucha retransmisión internacional, en inglés, por ejemplo, en la NBA, o en la Premier. Te diría que, en ese sentido, no es lo mismo hablar para 9 millones de espectadores que hablar para, creo que los últimos partidos de Champions, han dado del orden de un millón el del Barça con el Inter y el Atlético de Madrid, no sé si superaba los 300.000. Es muy diferente. Cualquier cosa que tú dices se coge con pinzas. Ya entraríamos en otro plano que es lo viral que pueden ser a veces las redes sociales en el sentido más amplio de la palabra. Incluso lo tóxico en algunos aspectos, pero también me consta que hay mucha gente detrás alentándose en cierto número de cuentas, no en mi caso solo, sino en muchos profesionales, y que parece que están esperando el fallo de alguien para sacarlo a relucir. Evidentemente somos humanos, evidentemente quien más habla más se equivoca y en este caso yo en las remisiones hablo muchísimo. Doy una cadencia de jugadas muy importante porque quiero exprimir cada jugo y cada instante del partido en tiempo real, que yo creo que es lo difícil. Contar algo en tiempo real es lo difícil porque para mí sería muy sencillo si del A a la C, si del jugador A el balón va a la C no tendría que pasar por la B, me equivocaría mucho menos, sin duda, pero yo creo que restaría ese ritmo que tiene la jugada per se. Es decir, yo intento acompañar la jugada, no estar ni por encima ni mucho menos por debajo. Y ahora está trabajando con la Tremedia, como decimos, ¿qué supone trabajar con esta corporación, con este conglomerado? Es un lujazo, yo he trabajado en muchos sitios, lo decimos siempre, cuando se montó la Sexta o cuando nos tocó, entre comillas, participar de la fundación de la Sexta, algunos, lo contó siempre como una anécdota, pero es verdad, no había ni un ordenador, estaba todo por fraguar y sin embargo, nos cayó la organización de un mundial como el de Alemania 2006, con un problema de antenización importante dentro de lo que es el sistema TTT en España y había muchos frentes muy abiertos, muy difíciles de subsanar y todo al final se consiguió con inversión de horas, de talento, de ilusión, toneladas de ilusión y de preparación por parte de los profesionales que estábamos ahí al frente, en todos los ámbitos, en el ámbito técnico, los cámaras, la gente de sonido, de estructura de producción, se hizo un esfuerzo enorme, también gracias a las productoras que formaban parte de la Sexta y del conglomerado en su día, pero cuando llegas a Tres Media el nivel de exigencia es enorme, es el principal, uno de los principales grupos mediáticos del país y del mundo y aquí evidentemente hay un background muy importante que además lo tengo que decir en cuanto a la Champions era también una prueba de fuego para la propia casa porque habían hecho anteriormente otros tres años de Champions pero los medios que se pusieron eran muy diferentes a los de la actualidad, también es verdad que llegamos a dar un partido y una final de Champions en 4K y también a través de redes sociales, es decir, que había cambiado mucho el escenario, que no estábamos hablando de la Infa Champions que la propia Antena 3 o a Tres Media dio en su día y que además había que hacerlo de una forma acorde a los tiempos imperantes de crisis, de falta de medios porque es verdad que la Champions te obliga a tener un gran despliegue pero también te obliga a hacer un grandísimo desembolso para tener esos derechos en abierto como se ha visto, ahora mismo no los tenemos. Por tanto, era un doble handicap también para la casa que yo creo que ha superado con nota los demás, teníamos que estar simplemente o intentar estar a la altura y aprovecharnos de esta casa que es muy grande en muchos sentidos, sobre todo por la gente que trabaja dentro de ellos. ¿Y cómo te organizas para una retransmisión? ¿Cómo te documentas qué tienes que hacer? ¿Eres tu método para prepararte un partido? Bueno, yo creo que y esto lo hemos comentado muchas veces también en clase, incluso aquí en la misma entrevista, al final te das cuenta que tienes que vivir esto 24 horas al día 7 días a la semana. Yo lo digo siempre, yo cuando me voy de vacaciones llevo una maleta solo con la tecnología. Como dice muchas veces mi familia, y aquí entra un ladrón y no sabe dónde acudir, con tanta pantalla, tanto ordenador, tanto decodificador satélite. Bueno, yo creo que sin llevarlo al lado enfermizo, pero sí al lado más profesional, se trata de intentar estar permanentemente actualizado, te tiene que gustar mucho, evidentemente, y luego sí es verdad que para determinados partidos te preparas un poco más, como quizá cualquier compañero que haga un informativo, tiene que saber exactamente qué está pasando en ese día, hoy por ejemplo hay sesión de control del gobierno en el parlamento, porque eso es miércoles, los viernes hay consejo de ministro, bueno, pues igual en el mundo del deporte, ¿no? No cabe duda que no puede saberlo todo, nunca, pero se trata de estar lo mejor informado posible y trasladar al espectador el mejor producto posible, si solo se trata de eso. Y Antonio, a ver si no puedes, en confidencia para Macel, ¿habrá alguna anécdota en algún partido? Joder, muchas, hay muchísimas, desde ser padre por segunda vez por parte de uno de nuestros comentaristas en mitad de un partido, un partido además bastante accidentado en lo técnico, porque la primera parte no sé qué pasó, que falló, bueno, pues la mesa donde estaban situados todas las, todos los cacharros, como digo yo, bueno, todas las mesas de sonido, donde llevamos los microcascos, ¿no? Que es el sonido y además el micrófono incorporado, los monitores, todo se vino abajo en ese partido, coincidió además con un disparo a puerta y golpeó en la valla y alguien en su casa entendió que ese era el sonido del micrófono ambiente, no, no era el micrófono ambiente, Dani Alves chutaba fuerte, pero no para tanto, cayó, cayó todo y aún así, sobrevivimos curiosamente los tres comentaristas que teníamos los cascos, eso sí, ya casi con la oreja en el suelo, entre Vaquero, Marcos López y yo en el Camp Nou, terminamos de, eso es como dice aquel, el directo es el directo y como en el circo, que continúe la función y el espectáculo, pues tuvimos que continuar porque era el directo y bueno, esa fue una, en la segunda parte de ese partido la mujer de Marcos estaba ya prácticamente en el quirófano y porque iba a dar a luz a su segundo hijo y cada dos por tres Marcos iba recibiendo en el teléfono móvil lo de las nuevas tecnologías, ¿no? cómo iba, ¿no? Contracción a contracción prácticamente, jugada a jugada iba actualizándonos la, entonces claro, los mantuvimos en silencio hasta que ya en el 80 aproximadamente entró porque se tuvo que salir para evidentemente hablar por teléfono con su señora a la que le mando un beso desde aquí a Silvia y entonces cuando volvió a aparecer dije yo, ¿ya? y dice, sí, sí, ya y dije Vaquero, ¿ya qué? y digo, no, que ya somos uno más en la familia Tresmedia con la llegada de Lucía, Bueno, yo creo que hay muchas también, por ejemplo, una última, casi todas tienen que ver con algo técnico, no sé por qué, es como que es en la situación en la que alguien tiene que dar lo mejor de sí para que la retransmisión no se vea dañada en ningún momento y el espectador reciba lo mejor, ¿no? Hay muchas y fuera de cámara, fuera de micro, no sé, perdernos en alguna ciudad porque nos encantaba andar, no sé por qué, nos gusta caminar siempre y charlar sobre el partido o sobre la cultura del país donde estamos, ¿no? hay una anécdota, por ejemplo, en Mónaco, en Montecarlo, nos gustó recorrer ya después del partido de la Supercopa el circuito de Fórmula 1 que sabes que es urbano, bueno, pues por dos veces lo hicimos en un sentido y en otro charlando de lo divino y lo humano y bueno, pues son un montón, en los aviones, en los aeropuertos, en los hoteles, con más compañeros de la prensa, hay muchísimas anécdotas que podríamos escribir un libro y estoy pensando en hacerlo. Bueno, pues nosotros que nos pilla de cerca, para los futuros periodistas o admiradores de un narrador, ahora mismo se dice que el periodismo está mal, que está enfermo, entre comillas, tú que estás dentro de él, ¿es así? ¿Cómo está? Yo creo que estos son modas, son rachas, son pareceres, yo no sé quién para decirle a la gente qué tipo de programa tiene que consumir o cuál no y Dios me libre de tener que hacerlo porque me parece que no sabría hacerlo ni quiero hacerlo. Yo lo que sí digo es que todos tenemos una opción que es poder elegir. Hoy en día hay muchísimos programas con muchísima calidad, hay grandes profesionales y como digo siempre, incluso para hacer algo que lleve mucho tiempo en este medio, por ejemplo, en la televisión, hay que tener mérito, hay que saber hacer televisión y eso no es fácil. Otra cosa es que estés de acuerdo con una línea de teoría o con otra. Bueno, pues para ello hay un montón de medios, de igual forma que también lo hay para los medios nacionales, periódicos, cabeceras, lo digo siempre, yo hace muchos años volviendo de un gran evento deportivo en el avión de vuelta, tomé dos cabeceras principales de este país y no coincidían no solo en la foto de portada ni en el titular de la portada, sino tampoco prácticamente en ninguna de las noticias adyacentes de esa portada de las dos grandes cabeceras de información general de este país. Bueno, esa es la realidad de nuestro periodismo, de nuestro país que está cambiando, que sigue cambiando y que por tanto me imagino que eso amplía la oferta a quien nos está viendo ahora mismo también a través de vuestro canal. Vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a hablar ahora del ámbito que más nos gusta, el fútbol. Ha empezado la Liga hace relativamente poco y ha habido una novedad esta temporada, la inclusión del VAR. ¿Cómo veis esa inclusión? Yo soy uno de los defensores del VAR o de la tecnología. Hablando con los profesionales, por ejemplo, con Velasco Carballo y en numerosas charlas, no solo en los cursos a los que hemos asistido y han tenido a bien invitarnos, porque yo creo que es importante que el transmisión, en este caso, cuente al público en qué consiste y para qué casos se utiliza el VAR. También se hace a través de la Liga en los estadios con los videomarcadores informando a los espectadores. Yo creo que eso sí es cierto y me voy a mojar en este país en algunos aspectos nos falta o a mí me gustaría que tuviésemos más educación. Yo soy una persona que intento que la pasión no se desborde, no somos animales irracionales y por tanto yo creo que la pasión es intrínseca al deporte y sobre todo al fútbol pero no es obice para que sirva para todo. Por lo tanto todo lo que sea para ayudar a la justicia en el fútbol y para ayudar a la educación en el fútbol bienvenido sea incluso las sanciones por los insultos racistas y no solo racistas que hay insultos también muy graves y no necesariamente tienen que ser xenófobos en los estadios de fútbol. En ese sentido yo considero que además me acuerdo de lo que pasó en la final del mundial de 2006 entre Macerach y Zidane fui el periodista que lo conté en directo y además en tiempo real dije que se estaba rearbitrando un partido por primera vez en los videomarcadores del olímpico de Berlín como así fue además dije algo muy grave he tenido que decirle maderache a Zidane para que Zidane reaccione de esa manera estaba bien expulsado como el propio Zidane reconoció pero evidentemente ahí sucedieron muchas cosas que había que contar y se contaron yo creo que el periodista está para contar lo que pasa y por tanto si podemos emplear y ayudarnos de una tecnología como el VAR bienvenida sea es verdad es verdad que el VAR no va a ayudar a todo y es verdad que yo soy de los que dicen en directo en muchos medios en los que estoy que habrá que ver qué pasa con las acciones del no VAR es decir de aquellas que no pasan el filtro del VAR eso es lo que quizá hay que explicarle más tanto a los profesionales de los medios a los futbolistas como ha ocurrido recientemente con jugadores del Atlético de Madrid por ejemplo y sobre todo a los espectadores porque esto se hace por y para los espectadores por tanto son ellos los que deberían saber por qué se utiliza el VAR para qué casos se utiliza para cuáles no por qué no y quién sigue mandando en este caso que es el criterio del árbitro simplemente por resumir antes de la llegada del VAR la gente pensaba que el reglamento se tiene que aplicar siempre sí o sí y que cada árbitro tiene que hacerlo de la misma manera no el reglamento tiene son las normas pero todo está sujeto a la interpretación del colegiado es verdad que con lo de las manos yo soy el primero que me lío o sea me parece que es que ahí deberían arrojar luz sí o sí ya ya de alguna manera no sé si pitar todas o no pitar ninguna pero ya y luego entender que es la interpretación del colegiado el que determina eso y eso es lo que no terminamos de entender porque vemos que una misma acción por un árbitro es una cosa y para otro árbitro es otra y el reglamento incluso sanciona la intención de dar o sea yo por ejemplo cuando veo una entrada dura aunque no lesione al jugador esa entrada es merecedora de sanción lo que lleva exacto yo soy el pásenger y y y y y y y ¡Gracias!